Alianza Lime habría comprado a Gergel de Santis por millonario monto. Alianza Lime, en su búsqueda por reforzar su frente ofensivo de cara a la Copa Libertadores y la Liga 1 de 2024, habría concretado con Boavista la compra del delantero Gergel de Santis por un monto de aproximadamente 250.000 euros. Con esta adquisición, el equipo peruano busca cubrir la ausencia dejada por la lesión de Pablo Sabeba. Apostando por la versatilidad y juventud del jugador venezolano con raíces peruanas, cuyo talento se espera contribuya al éxito del club en las competiciones venideras. ¿Qué opinas?